Ay, pero que rico Mani Manicero llego Si te quieres por el pico divertir Cómprame un cucuruchín de maní Calentino y rico está Ya no se puede pedir más Hasta el cerita no puedes decir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Dame de culpa a ti Esta noche no vas a poder dormir Si cómprame un cucuruchín de maní Cuando en la calle sola está La cera de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su barco Dame de culpa a mí Esta noche no vas a poder dormir Si cómprame un cucuruchín de maní Ay, mamá y no se va Ay, mamá y no Ay, mamá y no Todos los negros tomamos café Ay, mamá y no Ay, mamá y no Ay, mamá y no Todos los negros tomamos café Pero Belén Pero Belén, Belén, Belén ¿A dónde anda tu vendía? Por vos, Jesús María Yo te busco y no tengo niña Ay, chico que yo estaba en casa madrina Que ayer me mando a buscar Con el señor de la esquina Para bailar y gozar ahí Ay, mamá y no Ay, mamá y no Todos los negros tomamos café Ay, mamá y no Ay, mamá y no Todos los negros tomamos café Muchas gracias